Estuvimos acompañando la marcha que convocó la familia de la señora Yamilet por el hecho que sucedió el 2 de enero, la señora finalmente perdió la vida desafortunadamente el día 3 de enero en Yopal. La familia está manifestando su inconformismo, un llamado de atención a todas las autoridades, un llamado a la solidaridad con esta familia y manifestando que Villanueva no es indiferente a estos hechos. Fue una marcha por la paz y por la vida, haciendo un llamado a las autoridades para que se aumente el pie de fuerza y dos, para que se genere un CAI en el sector del Triunfo, donde se presentaron los casi 13 homicidios el año anterior y el homicidio que se presentó este año de la señora Yamilet. Entonces es el llamado que está haciendo la comunidad. Ayer domingo, a pesar de que fue a las 9 de la mañana, participaron unas 200 personas. Es un llamado muy importante. Sabemos que el municipio ha tomado acciones, pero no han sido suficientes. El llamado también es al gobernador del departamento, igualmente las autoridades del orden nacional como los ministerios de defensa y el ministerio del interior que les compete el tema de seguridad y que les compete la policía nacional para que se tomen acciones contundentes en contra de estas situaciones que vienen enlutando a las familias villanuevesas. ¿Qué otras acciones se tomarán por parte de la personería, del acompañamiento que realiza precisamente a estas familias que han sido víctimas de este conflicto que se registra en Villanueva? Pues en este caso, en el caso de la señora Yamilet, ayer se recogieron unas firmas, se va a hacer un oficio. La personería quedó con el compromiso de hacer llegar este oficio a todas las autoridades, alcalde municipal, gobernador del departamento, Policía Nacional, Ejército Nacional, Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior y solicitar y hacer seguimiento de las acciones que se tomen desde allí. Hoy precisamente se hará aquí una rueda de prensa en Villanueva, estaremos atentos, escucharemos y si hay la oportunidad de manifestar como Ministerio Público, como defensor y promotor de derechos humanos y como defensor del pueblo en representación de estas personas, la voz de estas personas, de estas familias y de todos los ciudadanos villanuevenses que ayer salieron a marchar, pues manifestaremos las peticiones que ellos están haciendo a las autoridades. De otra parte, ¿cuáles son las principales denuncias que se realizan en la personería del municipio por parte de la comunidad? Villanueva es un municipio con una economía propia. Aquí antes de las petroleras teníamos ya, estaban las palmeras, hay cacaboteras, producción de pescado, la agricultura, la ganadería y pues ahora las petroleras. Con la llegada de las petrolerías que aproximadamente llevan unos 10 años en el municipio se han generado los conflictos propios de este entorno económico, que es el tema laboral y el tema de bienes y servicios. Es uno de los reglones, digamos, de las solicitudes que más llegan a la personería, es el tema de los conflictos laborales por la no vinculación de la mano obra no calificada, de la mano obra calificada y por la no contratación de bienes y servicios. Son las quejas de las comunidades, pues esto se trata con las operadoras, en este caso tenemos a Pares, tenemos a Geopar, que son como las dos operadoras más grandes y hay una tercera operadora, pero realmente ya manifiestan que están retiradas. Entonces los dos principales son Pares y Geopar. También tenemos algunas situaciones de palmeras y pues desafortunadamente lo que también llega son las quejas contra las EPS por la no prestación del servicio de salud. Desafortunadamente, pues nuestro sistema de salud no está funcionando. Sumado a eso también tenemos en Villanueva un problema que es con la carceleta, con la celda transitoria que a veces se sobrepasa o siempre está sobrepasando y hay hacinamiento en esta carceleta y no hemos podido tener soluciones de fondo. Una carceleta que es de tránsito llega a personas que llevan más de un año en esta carceleta. Se han pedido, se han hecho solicitudes al INPE, a la UASPED, al municipio, al departamento, pero hasta la fecha no tenemos soluciones de fondo desafortunadamente. Pues sabemos que el INPE tiene sus cárceles como la cárcel de Geopar, pues también están asignadas, ya hay un colapso total del sistema carcelario. Desafortunadamente así están casi todos nuestros sistemas. El sistema de salud lo venía diciendo. Pues son como estos los temas que nos ocupan. Igualmente nos preocupa el tema de convivencia, seguridad y convivencia en el municipio. Esperemos que se tomen acciones más contundentes o acciones contundentes y que disminuya en este 2023 y no lleguemos a una tasa tan alta como el año pasado que fueron 13 homicidios y la mayoría en este sector del Triunfo. Entonces esperamos que las peticiones de la comunidad sean escuchadas y podamos tener un CAI en este sector y también el aumento del pie de fuerza porque el sector del Triunfo, que es una vereda, es casi igual de grande o más grande que lo que es el área urbana del municipio de Villanueva. Es decir que se aumentó, se duplicó el casco urbano del municipio y se sigue atendiendo con solo una estación de policía como estaba para solo el casco urbano de Villanueva y hoy ya tenemos el doble del casco urbano. ¿Habría grupos delincuenciales delinquiendo en Villanueva del Meta? ¿Grupos delincuenciales del Meta? Bueno, esa información digamos que no la puedo tener yo. Sin embargo ahorita sería pertinente preguntarle. Tenemos ahorita aquí al comandante de la policía, al comandante del ejército y órganos de seguridad que nos respondan, pues son ellos los que saben qué está pasando y en qué van las investigaciones. Sabemos también por los consejos de seguridad que las investigaciones llevan a determinar cuáles son las personas que cometen estos hechos. Eso es un paso muy importante, pero no solo queremos como comunidad que se determine quién comete los hechos, sino también queremos es que no se vuelvan a repetir estos hechos. Que como en el caso de la señora Saraya Milet, pues enlutó una familia trabajadora de Villanueva. Ella salió a comprar una bolsa de leche y nunca más regresó a su casa dejando muchos hijos, entre ellos dos hijos menores de edad, sin su mamá. O sea, este hogar se acabó por este hecho violento que no sabemos contra quién iba dirigido, pero lo que sí manifiesta la familia es que no era contra la señora Saraya Milet porque ella se dedicaba a trabajar y a luchar por su familia. Personero, frente a la situación de asignamiento que se registra en las carceletas, ¿cuántas personas se encuentran privadas de la libertad de Neche? En Villanueva en este momento superan las 20, el número exacto no lo sé, pero lo que sí sabemos es que la carceleta está hecha para 7 personas y normalmente estamos teniendo 20 y a veces hemos llegado hasta las 28 personas. O sea, de 7 a 28, imagínese usted el asignamiento, sin las condiciones adecuadas, pues estaría vulnerando totalmente la dignidad humana. Este año seguiremos con las acciones, en últimas nos queda la acción de tutela, que es como podemos de alguna manera lograr acciones contundentes, que el juez de la República le ordene a quien corresponda, municipio, gobernación, imped o a la unidad especial que administra las cárceles del país, pues que se tomen acciones para descongestionar y no permitir que un lugar de paso, un lugar transitorio se convierta en un lugar permanente para estos ciudadanos que tienen procesos penales. ¿Por qué delitos se encuentran estas personas? Porque la mayoría de veces dicen que no son para personas que tengan delitos fuertes, de pronto que hayan sido capturados y que deban de ser llevados de inmediato a una cárcel de mayor complejidad. Pues normalmente son procesados por diferentes delitos, sin asistencia alimentaria, aporte de armas, de estupefacientes, pero que debieran ser llevados si tienen una medida intramural, pues a la cárcel, en este caso a la guafilla. Sin embargo, no son recibidos por el INPE. Muchas veces se han tenido acá hasta condenados. El año pasado se llegó a un número superior de cinco condenados que finalmente por peticiones del municipio, en cabeza de la Secretaría General y de la Personería, fueron trasladados. Esto genera un problema de inseguridad para el municipio, para la estación. La reja no es suficientemente fuerte y ha estado a punto de colapsar. Donde se escapen los internos, pues sería un problema bastante complejo porque la policía no tiene ni la competencia, no es la competencia de la policía cuidar internos y no tendría la capacidad porque los policianos son suficientes. Y de alguna manera los policías que se dedican a cuidar la carceleta pues están dejando de salir a la área urbana a cumplir con sus labores de vigilancia y seguridad. Entonces es un tema bastante complejo que este año seguiremos con acciones y esperando que finalmente haya una solución de fondo. ¿Qué problemas de salud se han presentado a ellos precisamente por esta asignación? Bueno, el asignamiento, ¿qué problema lleva? Hongos, hongos en la piel. Ha sucedido acá en la carceleta, algunas personas han presentado hongos en la piel. Se han tenido personas con condiciones de salud especiales, personas con discapacidad o con otro tipo de condición de salud, con recién operados y esto pues ha generado que la Policía Nacional tenga que disponer de su personal para llevar personal al hospital. Y nuevamente repito, esto le quita a la policía su misionalidad y que estos policías no puedan estar quizá dentro del área urbana prestando sus servicios porque están atendiendo una labor que no es la primordial de la Policía Nacional. Entonces es un llamado a la INPE especialmente y pues también al municipio y al departamento para que se tomen acciones y se hagan las gestiones necesarias para lograr una solución porque es un problema que ojalá en algún momento no se vaya a salir de las manos. ¿Qué ha manifestado la Secretaría de Gobierno Departamental precisamente en esa gestión con el Ministerio de Justicia? Nosotros hemos hecho ya dos requerimientos, se hicieron el año pasado. Las respuestas no son muy alentadoras. De alguna manera el INPE nos dice que esto es del municipio pero si vemos la norma no necesariamente corresponde al municipio. Entonces el municipio pues dice que es función del INPE. Entonces estamos ahí como en un conflicto de competencias que finalmente se tendrá que erimir probablemente por un juez de la República mediante una acción de constitución. Pues que hasta el momento no ha habido solución. Siguen llegando internos, se siguen hacinando, colapsa aquí el servicio sin ninguna solución. Esto no solo lo tiene Villanueva, también hay en otros municipios que también aunque no son cabecera del circuito porque nosotros tenemos esa particularidad. No somos cabecera del circuito, lo es Monterrey pero de alguna manera el inconveniente lo tenemos nosotros aquí en Villanueva. No Monterrey, que es la cabecera del circuito. ¿Han pensado en algún momento elevar esa solicitud entre todas las personerías a nivel del departamento? Ya que pues en la mayoría de los municipios se registra la misma problemática. Efectivamente el año pasado nos reunimos los personeros con el personero de Yopal, que es como la cabeza de las personerías y manifestamos y estuvimos tocando ese tema. A pesar que la problemática es similar, tiene algunas diferencias. Paz de Ariporo, por ejemplo, tiene cárcel de Alimpet. Villanueva y quizá Aguazul tienen problemas de carceleta pero sobre todo Villanueva. Aguazul, por ejemplo, no pasa lo mismo porque no hay este problema porque tenemos a la cárcel ahí en la Guafilla cercana. Pero acá de alguna manera llegan todas las personas del sur, todos los detenidos del sur, de alguna manera están llegando a esta carceleta. Personero, de otra parte, escuchábamos hace algún día en un comité precisamente que se realizaba de representantes de la Cámara a nivel nacional que vinieron al municipio de Yopal y donde manifestaban que una de las dificultades acá era a las víctimas para poder hacer esa denuncia porque no se tenía esa valoración de medicina legal en el momento y se perdían todas las pruebas para poder denunciar al victimario. Sobre todo mujeres o personas que eran víctimas de violencia sexual o de otros casos que necesitaran esa valoración de un médico legista. Bueno, pues aunque Villanueva no tenga como tal medicina legal, esta función la debe realizar el hospital local y pues casos muy específicos pues se deben enviar a Yopal. No creo que sea el caso de que no haya entrada a la justicia porque no se recibe la denuncia. En este momento en Villanueva se inauguró el primer punto de atención de la fiscalía. La alcaldía puso dos profesionales, dos abogados que están atendiendo a este punto para recepcionar denuncias. Sin embargo, la labor del fiscal es un poco compleja porque, por ejemplo, el fiscal aquí está solo, no tiene asistente. Son problemas del sistema que no se van a poder resolver, digamos, en el orden local. Son problemas que se deben resolver desde el orden nacional. Pues esperamos que este gobierno establezca esos cambios y esas políticas que fortalezcan a las entidades del orden local. Policía Nacional, fiscalías, personerías y etc. Todas las autoridades, si están fortalecidas, pues pueden trabajar de mejor manera. Sabemos que están colapsadas tanto la fiscalía como los juzgados por un mismo municipal en este momento están colapsadas. Entonces, de esa manera la justicia no es pronta como se establece en la ley y en la Constitución. Es una justicia demorada. Pero eso va de la mano de medidas y de recursos para poder prestar un mejor servicio.